Por el camino de navidad vamos buscando felicidad Cantemos coros llenos de paz, cantemos juntos una vez más Todas las voces de la ciudad hablan de amor, lunas y flores alumbrarán a nuestro Señor Es la llegada del niño Dios a nuestras vidas y al corazón Te estoy rezando Virgen María, hoy es la noche de la alegría Todas las voces de la ciudad hablan de amor